Familias del municipio de Wiguli, departamento de Nueva Segovia, mostraron su alegría y agradecimiento a Dios y a este buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, encabezado por el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, por haberles entregado un lote de terreno, donde podrán contar con una vivienda digna. El programa Bismar Martínez se ejecuta en Wiguli, donde se espera beneficiar a más de 30 familias. Un sueño realizado con nuestro gobierno, gracias a Dios, porque de verdad que Dios no se equivocó al elegirlo a él como presidente para nuestro país. Gracias a Dios, porque aunque tengamos un salario, pero tal vez no teníamos la capacidad, no nos alcanzaba para ajustar unos 6 mil o 10 mil dólares que cuesta un solar de un solo, sino que ya por tu voto, pues gracias a Dios, pues es mejor. Me siento agradecida primeramente con Dios y le agradezco al comandante Daniel y a la compañera Rosario, verdad, que tienen ese amor para los más pobres. Y agradezco al gobierno municipal, también al alcalde Santiago Castillo, a la compañera Sonia y todo el personal de la alcaldía, porque ellos han aportado para que este sueño que hemos tenido, los que no hemos tenido un solar, una vivienda, se nos haga realidad. Que Dios les bendiga. Que nos acompañen el día de hoy a seguir depositando la confianza en nuestro comandante para seguir con esos proyectos sociales cristianos y socialistas que vienen enmarcando en la vida de cada uno de los nicaragüenses. Hasta el momento, las dos entregas, verdad, se han entregado 24 lotes a esta fecha, verdad. Nos quedan pendientes 10 lotes todavía que entregar, que los tenemos, los vamos a programar para el mes de noviembre, verdad. Estos 10 lotes más y estamos seleccionando siempre protagonistas con interés, con capacidad, con entusiasmo y con necesidad que tienen, verdad. Y se les ve el entusiasmo a estos protagonistas que hicimos la entrega del día de hoy, se les nota, verdad, la gran satisfacción que tienen sobre este gesto que estamos haciendo como gobierno municipal y también cumpliéndole, verdad, al comandante, al presidente de la república. Las autoridades del gobierno municipal informaron que desde ya se está trabajando para que en el año 2020 todas estas familias puedan contar con mejores condiciones de vida. Javier Zelaya, Noticiero 6. Gracias. 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 Gracias.